Limpiamos con Make, Make, Make En cada lugar, a brillar, juntos lo logramos Make, 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 Hogar, Make, Hogar, Make ¡File Geniol! Te agarró fuerte esta vez Yo te voy a mostrar lo que el paracetamol de Geniol va a hacer con ese dolor de cabeza Toma, déjame manejar a mí Mirá como empieza a avanzar Geniol Va rápido, ¿no? Sentís la potencia del paracetamol de liberación inmediata Mirá lo que hace con ese dolor No quedó nada ¿Y tu dolor de cabeza? Tampoco, es genial Es genial, es genial De Laboratorio Elea ¿Cansada de promesas para tu pelo que nunca llegan a cumplirse? Yo pasé por lo mismo Hasta que descubrí el nuevo Vagovit Capilar Reparación Intensiva Su fórmula con pura vitamina A, óleo de argán y maca peruana Restaura las zonas dañadas de la estructura del pelo en solo dos minutos Reparación de la piel del cuero cabelludo hasta las puntas Descubrí el nuevo Vagovit Capilar Reparación Intensiva Lunes a viernes 18.30 Sumate a la competencia que te sorprende todos los días ¿Les hablás a las plantas? A veces Ay, mi amor Ya va a pasar Ya va a pasar Jugá en familia y divertite Adivinando cómo piensan los argentinos ¿A esto vinieron? Dejá de sonreír Fran, estás perdiendo 100 argentinos dicen Suena todo muy bien Lunes a viernes 18.30 por el 13 Esta noche 22.45 Tercera novedad de la semana Tanto bandera, se terminó Alex, felicitaciones El juego empieza a pesarle Estoy como rara No quiero ir a la H, así que vamos a ser todos los mejores Se viene un laberinto impredecible Vas a estar en el laberinto junto a Sabri y a Majo Y un todos contra todos al rojo vivo Cuando salgan, ¿existe la relación igual? Sí, pero si la tengo que eliminar o ella me tiene que eliminar Chao El Hotel de los Famosos Esta noche 22.45 por el 13 Y el lunes no te pierdas la gala de eliminación Una vez más, la anguila asesina, victoriosa la anguila El 100% de las personas que probaron Ala para Diluir Están satisfechas La manera de prepararlo es muy simple Llenocotellón Con agua de la canilla, hasta donde indica la marca Se vierte todo Se agita suavemente Ya está Ala para Diluir 20% más económico por lavado Vos vas caminando y parecería que tenés Alguien que te mira de atrás Pero te das vuelta y no lo ves Las almas en pena son cosas serias Era uno de los hoteles más importantes Pensado para las aristocracias y la nobleza Si no pueden descansar en paz Irrumpen en la vida de los vivos El chanto del bebé se escuchaba como por detrás de la casa Y pueden ser peligrosas Aparece una figura, una chica Y el remisero la vio Y usted lo vio, sí, le digo, yo también lo vi En Córdoba hay un misterio Y fuimos a conocerlo El Hotel Edén tiene dos caras Los fantasmas del Hotel Edén Nunca, ni de día, ni de noche venimos solos Hay algo más allá Un trabajo de Federico Bimeyer Hoy en Telenoche Mayo en el 13 va a ser ¡Jogada! Para todo el mundo Un mes a pura revolución ¿Te gusta jugar? Sí ¿Sos famoso? No puedo ni caminar por la calle Entonces podés ser millonario Los ocho escalones del millón Y el hotel de los famosos Guita, debate, puertas, diversión Las Vegas, Mónaco, Mar de Plata No Eugenio, no pegas una Las tardes de 13 La mejor programación para toda la familia En mayo Cuatro noticieros con toda la información Y las mañanas para enterarte de todo Conoce el mundo Es inteligente y muy picante Bueno, me vas a hacer poner colorado Polini, estoy hablando de él En mayo Vuelve Jorge Lanata Vuelve Periodismo para todos Un mes increíble En mayo ¡Préndete! ¡Epa, epa, pará, locutor! ¡Faltamos nosotros! Sí, porque en mayo Volvemos con MDQ Para todo el mundo Ahora sí En mayo ¡Préndete al trece! Hasta el veinte de mayo Si venís a Pardo Te podés volver en moto ¡Sí! Participá del sorteo Que Pardo y Mundial Tienen para vos Y ganate una espectacular Moto Mundial Solo tenés que acercarte A cualquiera de nuestras sucursales Y escanear el QR del sorteo O ingresar a www.pardo.com.ar Barra sorteo moto Completar el formulario Y ya estás participando Por una moto mundial L de cien más Y además Con seguro gratis Por un año De San Patricio Seguros Subite a este sorteo Que Pardo y Mundial Tienen para vos Pardo Acá podés Bases y condiciones En www.pardo.com.ar Promoción sin obligación De compra Lunes a viernes Nueve treinta El mejor equipo De profesionales Entra en tu casa Para que te enteres De todo Con la mejor onda Gracias por estar ahí Gracias por bancar Este programa Por ser parte del mismo Por dejarnos Crecer y venir día a día Nosotros a la mañana Lunes a viernes Nueve treinta Por el trece Se vienen días fríos Que te agarren Con buena calefacción En Cetrogar Anticipate el invierno Encontra el precio Más bajo en calefacción Y compra en hasta Dieciocho cuotas Sin interés Cetrogar Acompaña tu vida Esta noche Veintiuna quince Ganaron el viaje a Disney Muy bien Gastón y Lunes Los más chicos Se animan a ir por todo Y llegar bien lejos Tuve los escalones La familia entonces Los ocho escalones Especial kit Esta noche Veintiuna quince Por el trece Quemaduras Nuestro objetivo Es ponerle cero al dolor Cero cutina Raspaduras Cero Cero cutina Heridas Cero Cero cutina Raspaduras Cero Como pediatra y como mamá Yo recomiendo poner Cero al dolor Cero cutina La Sociedad Argentina de Medicina Recomienda Cero cutina Por sus eficacias Antisépticos y bactericidas Y por su acción A una especie que inmediata Cero 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 cutina Le hace bien A tu piel Cero cutina Esta noche Prendete al hotel de los famosos Prendete al trece Unos ojos estoy viendo Ahí estamos de vuelta En los ocho escalones Del millón Silvia Darío Florencia Susana Daniela En el escalón número cuatro Matías En el tres Y en la final Eugenio Y Nicolás El aliento Para ellos Y para los que somos aventureros Perfeccionistas O apasionados Los sentimos en la panza Existe Certal Perlas Que ayuda a aliviar Los dolores Y malestares Digestivos Certal Mirá Está bien ser arriesgada Ser enamoradizo